Bienvenidos, así comenzamos las informaciones. El presidente de Perú, Ollantumala, clausuró la cumbre de jefes de Estado de UNASUR en Lima. En este encuentro se buscó fortalecer los lazos económicos de Sudamérica. Vamos a dar un impulso real al proceso de integración sudamericano y hemos trabajado proyectos sociales con una agenda prioritaria, por ejemplo, en la erradicación de la desnutrición crónica infantil, a impulsar el sistema de protección social para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a la búsqueda de un mayor acceso a los servicios públicos y la generación de oportunidades económicas y productivas para los más pobres, especialmente en las zonas de frontera. Acorde con las prioridades de la presidencia pro-témpore de UNASUR, estamos dando pasos importantes hacia la meta de tener una ciudadanía sudamericana para lo que estamos ampliando los acuerdos sobre residencia para toda Sudamérica, para toda la ciudadanía sudamericana, igualmente impulsando la cooperación en la lucha conjunta por la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado transnacional, adoptando acciones para hacer más accesibles los medicamentos para la vinculación a través del Internet a bajo precio en todos los rincones de Sudamérica, para atender de manera conjunta y eficiente los riesgos de desastre natural y entre muchas otras decisiones para que los ciudadanos, a través de sus organizaciones, puedan participar con sus sugerencias en el proceso de integración de UNASUR. UNASUR también emitía una declaración